Hey, 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 bienvenidos a Galo presenta una nueva aventura en Minecraft Esta vez les traemos el octavo episodio de Planeta ALB Bueno amigos, pero antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal A que activen la campanita de notificaciones porque suben videos todos los días Ahora si, sin nada mas que decir, comenzamos Bueno amigos, miren, ya lo que... ya mejor nos chingamos la muralla Mejor ahora la terminamos, ya tenemos las torres, ya nada mas nos faltan las columnas Y nos esta quedando a toda madre, verdad? Bien chingona que nos va a quedar nuestra muralla No, dejen que la terminemos, va a quedar bien mamalona y nuestra casa no se diga Bueno, ahora si amigos, en el capitulo anterior fuimos a buscar Lo que era caña de azúcar, verdad? para hacer el papel Y este... y para no alargar el episodio, amigos Pues le cortamos, verdad? y ya conseguí este lo que es el papel Creo el papel, la caña de azúcar y también un poco de cuero, amigos El cuero mas que nada pues para hacer los chingados libros Aquí tenemos el cuero, aquí tenemos, miren, libros también a toda madre Vamos a ocupar lo que es la madera para hacer las estanterías Como quiera madera tenemos un chingo, pero de amadre tenemos No se ni para que chingos quiero tanto, miren A poco no es de amadre, miren, a huevo Bueno, ahora vamos a hacer lo que necesitamos Que es este, la mesa de encantamientos Y para eso vamos a ocupar lo que es la obsidiana Y también vamos a ocupar los diamantes Mamalona, y vamos a ocupar para los encantamientos el lápiz lazuli Bueno, ahora si vamos a lo que te truje, chencha Vamos a hacernos un chingo de madera Más que nada los tablones para poder hacer Para hacer las estanterías, amigos Aquí las tenemos, pero primero que nada Vamos a hacer los papeles Y de ahí vamos a hacer lo que es los chingados libros Vamos a echarle chingadazos rápido Yo quiero ya con esos Bueno, vamos a hacerlos todos una vez Para que, para que este Después lo vamos a ocupar lo que es el papel Para ir a hacer los intercambios Ya ven que en el capítulo anterior Nos encontramos lo que fue un Estuvo un poblado y había un cartógrafo Y a ver si nos Vamos a ir a canjear todo lo que nos den Para más que nada a ver si nos dan el chingado A ver si nos dan el Un mapa A ver si nos encontramos un tesorillo por ahí, amigos Vamos a hacer esta mesa Y ¿Qué nos falta? Ah, nos faltan más Ok, yo pensé que ya era todo, amigos Nos faltan lo que son más Tablones de madera Y Aquí tenemos tres Amalón ya serían todos, ¿verdad? Me imagino Quiero suponer Que ya serían todos Nos faltan dos Bueno Ni pedo Con estos 23 Vamos a ver que chingados Vamos a ver si la armamos, amigos Y para lo siguiente vamos a ocupar Uno Dos Tres Y lo aquí Uno Dos Tres Y aquí Uno Dos Tres Aquí vamos a hacer otro de tres Mamalón Vamos a chingarnos esto aquí Así tiene que ser, amigos Tenemos que dejar uno de Este Uno de distancia Para que pueda encantar mamalón Entre más librerías tengamos Es más mejor ¿Por qué es más mejor? Porque nos dan unos encantamientos Más chingones Y más mamalones, amigos Aquí ya nada más nos van a faltar Lo que son cuatro Para que hubiera estado A toda madre Bueno, así nos lo vamos a refar A ver qué encantamientos Estos mamalones nos da ¿Les parece? Como quiera esto ya Después lo quitaré, amigos No hay pedo Voy a perder nada más Lo que es la madera Los libros Si me los regresa Bueno, vamos a ¿Qué necesitamos? Si Está Ok Vamos a hacer la armadura Vamos a hacer una espada nueva Vamos a hacer varias cosas nuevas La armadura Vamos a chingárnosla A toda madre Una espada Este También un pico Y Una pala Eso es lo más importante Vamos a darle chingadas A ver aquí A ver qué nos dan A continuación Vamos a hacer esto Y nos va a dar A ver Protección Cuatro Casi no nos interesa La protección Y Irrompible Nada Mi empata A ver, vamos a verla Con la espada Derribar Derribar Nada, derribar Nada, como quiera Ahí tengo un libro Yo de encantamientos De derribar Por eso no me interesa Protección cuatro ¿Saben qué? Vamos a hacer la protección Cuatro de la pechera Es lo que nos da Un poquito más de A ver si nos da otra cosa Mamalona Y espinas Algo decente Al chile Bueno Vamos a ver ahora sí Con las botas A ver qué nos da Protección Del fuego Mamalona Eso sí nos interesa Porque vamos a ir al nether ¿Verdad? A ver, vamos a ver La espada A ver qué nos da Si no la protección Afilado No, vámonos con la Con las botitas Con las botas Mamalonas Que nos van a dar Protección contra el fuego Vamos a chingárnosla Y Protección contra el fuego Agilidad Acuática Y espinas dos Bien chingona ¿A poco no amigos? Mamalón Aquí tenemos la espada Y aquí nos va a dar Afilado cuatro A toda madre A toda madre ¿A poco no? Y aquí En las mallas Protección de fuego Ya tenemos protección de fuego Ya no queremos tanta Protección de fuego ¿Verdad? A ver Vamos a ver Con el pico De diamante Y es Fortuna Ah La fortuna Si nos vendría A toda madre La neta La fortuna Dos para los diamantitos Déjenme ver Déjenme ver Prefiero la fortuna O prefiero la espada Porque ya me voy a poder Encantar otra vez O el afilado Amigos Cuatro Ay chingado Nos la jugamos Por el afilado Es que la fortuna Está cabrón Para que nos la dé Y lo ocupamos Para los pinches diamantes ¿Verdad? Pero el afilado Es para chingarnos A los pinches Nada ¿Saben qué? Nos vamos a ir Ya sé por qué Nos vamos a ir Por la fortuna Y ahorita le voy a decir Por qué Nos vamos por la fortuna Fortuna dos Y Irrompible eficiencia Ajá Nos la dio a toda madre Chingón Sísimo Miren aquí tengo esta A ver A ver lo que les voy a decir Aquí tengo Lo que al parecer Es una espada Mamalón A ver Irrompible saqueo A ver ¿Qué les dije? Aquí tengo Esta de saqueo Que nos puede Ayudar En mucho Vamos a chingarnos La vaca A ver cuánto nos da Con esta espada Ahorita de saqueo Ahorita como quiera La arreglamos amigos A ver que nos da Eh Pues no estuvo tan chingón No sé que iba a dar Un poquito de más Bueno Pero ya con esta espada A ver Si nos puede dar Este Más cosas amigos Bueno Vamos a guardar aquí Ya lo que no necesitamos Que en este caso Va a ser Vamos a dejar Todo esto aquí ya Acabo este Lo vamos a ocupar Para la siguiente vez Que vengamos Verdad Vamos a dejarlo todo Este Lo que si vamos a ocupar ¿Qué hace? La espada Esto no lo ocupamos Tampoco el pico ¿Qué pico? Bueno Vamos a echarle chingadazos A ver dónde Vamos a equiparnos Tenemos a nuestro Pinche mono Barbón Otra vez de vuelta Ya ve que Batallamos un chingo Porque cada rato Se nos desaparece Vamos a ponernos Esto Esto Y también voy a hacer Un escudo Nuevo Porque ya el escudo Ya no tengo Un pinche escudo A ver ¿Dónde está el pinche Cascorro? Aquí tengo el cascorro Ya como quiera Las espadas Las espadas Las espadas Las voy a dejar aquí Vamos a dejar Las chingadas espadas Aquí Y Dijimos que no tengo Cascorro Bueno Vamos a dejar Los diamantes Vamos a dejar Todo una vez aquí Para no andar Batallando Después Yo como quiera Ya fuera de cámara Lo Este Lo acomodo Ahora sí Vamos a hacer Nuestros Para reparar Todo Ah También vamos a reparar El chingado arco Amigos Por eso necesitamos El yunque Por eso es lo que Quiero hacer El yunque El yunque Lo tengo A toda madre Eso chingado Necesitamos hacer Una espada Nuevecita Creo que Espada Si tenemos aquí Espada Si a huevo Que tenemos una espada Necesitamos El arco Que lo tengamos Al cien Y este es el arco Si no Este hoy no es Es este Este a huevo Y necesitamos Nuestras flechitas Con una flecha Más que suficiente Amigos Bueno Ahora sí Vamos a Ocupar El hilo Hilo ¿Para qué? Pues para hacer El chingado arco Para poderlo Restaurar todo El arco Aquí lo tenemos Ya mamalón Bueno Ahora sí Perrillos Vamos a ver Tres Ah chingado Me quita Uno Ah no Yo pensé que era el arco Chingado Ya me había asustado Ya arreglado Y El arco Diecinueve Y si lo cambiamos Ja Dos Ja A toda Madre Eh Ya tenemos todo Vamos a dejar El resto De Este material Que vamos a ocupar También Para ir a Al Este Vamos a ocupar Esto para hacer Un caminito Amigos Suéltalo a decir ¿Por qué? Suéltalo a decir Que estamos allá ¿Verdad? Y aquí tenemos La obsidiana Y tenemos El mechero ¿Dónde chingados? Tengo el mechero Aquí está el mechero Y Al parecer Ya tenemos todo No miento 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 No tenemos todo Me falta el chingado Escudo Amigos Ah Perro escudo No se dejan Aquí ya lo tenemos A toda madre Bueno Lo que sea de cada quien Los pinches encantamientos Nos salieron mamalones ¿Verdad? A toda madre Nos salieron Los pinches encantamientos Y ahora sí Vamos a prepararnos Para irnos Al Estuviera con madre Que Nos encontramos Un esqueleto Un zombi Para que nos dieran Y que trajeran Un pinche Y que trajeran Un Una Un escudo Encantado ¿Verdad? Bueno Vamos a dar chingadazos Es aquí A ver Es aquí Uno Dos Así Para no Este Ocupar tanta Obsidiana Ah Que la chingada No era aquí ¿O qué pedo? Chingado La cagué Bueno Vamos a descargarla ¿Dónde chingados Deje el pico? Aquí deje el pinche pico Este pico Si es No Es el de pinche Bueno Este pinche pico A ver Que Para Quitar esa madre A ver si nos chingamos El Nuestra muralla Vamos a darle Chingadazo rápido Eso Mamalón Mamalón Rápido Eso Es que me chingué Me equivoqué Ahora aquí amigos Lo bueno es que tenemos Este pinche pico Super mamalón Y es más rápido De chingarnos La pinche obsidiana Y también nuestra muralla Que ya le dimos En la madre Como quiera Ahí tengo este Ahí está Como quiera Aquí tengo Lo que es este La piedra Para chingárnosla aquí Aquí la chingada No agarra la piedra Bueno aquí está Saben que nos faltan ¿Dónde quedó la otra? Tenemos varios Aquí está Me he asustado Bueno ahora si Es aquí Es aquí perrillos A ver Es aquí de tres ¿Verdad? Uno Dos Tres Y aquí Uno Dos Y a toda madre Super mamalón Vamos a dejar así El pinche pico Ya nos vamos amigos Vamos a ver Si encontramos La fortaleza De chingarnos A unos cuantos Blaze Vamos a darles En la madre Ahora si Ahí está Este Le decía Comentar amigos Este Los quería invitar También Para cuando Termine Primeramente Dio Lo que es este Esto ¿Verdad amigos? De planeta Ahí le ve amigos Si quieren conocer La casa Para que pasen Su perfil ¿Verdad? Si tienen Este Minecraft Para invitarlos Y que conozcan Lo que es nuestra No estás perro No está No hay ni un ghost No hay ni un ghost Para invitarlos amigos Más que nada A que conozcan La casa en vivo Y se está Quedando un screenshot Y para que vean Para que presuman Esta casa Que está Pero bien Pero bien Pero bien Chingona Bueno amigos Vamos a buscar Lo que es este Así vamos a Para eso queremos La piedra Para dejar Estas migajas Estas piedras Aquí amigos Ok Para no perdernos Para si nos vamos Por otro lado Bueno amigos Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Irnos todo derecho Por aquí Todo derecho A la flecha Y vamos a dejar Nuestras migajas Aquí A ver si encontramos Lo que es el Nuestra Fortaleza amigos Vamos a echarle Chingadaso Vamos a subirnos Por aquí En chinga loca Como quieran No hace nada Traemos a Las pinches Watotas Las watotas Mamalonas Déjenme lo chingo Aquí A ver Ay canijo No hay nada Miren Y acá arriba Acá arriba Se puede subir Vamos a ver Vamos a subirnos por aquí Parale por aquí Más que nada Le vamos a dar por aquí Amigos Porque Ya he Ido por otro lado Ya ve Cuando íbamos Buscando la piedra De lava No hay nada Y quiero Probar suerte Para este lado Ya como quiera Aquí hacemos Un pinche túnel Mamalon Verdad compas Ay canijo A ver perrillos A ver Vamos a Vamos a Vamos a Por ahí Amigos Chingaos Ay que se me dio El pinche pico Lo dejé El perro pico A ver Bueno No va a quedar Otra Más que hacerme Una mesa De crafteo Y hacerme Un Un pico Improvisado De piedra Amigos Vamos a hacernos El pinche pico Improvisado De piedra Ay no hice El chingado Aquí está Ya Vamos a hacernos Aquí lo tenemos A toda madre Vamos a echarle Chingadas A ver Ahora si vamos a Hacer nuestro pico Improvisado Yo digo Contra el armamos Vamos a hacer Más que suficiente Y ahora si Vamos a Vamos por aquí Amigos Ay carico Lo único Bueno es que tenemos Unas pinches Bototas Bien mamalonas Es lo único Pinche bueno Si ya nos hubiera Cargado el pinche Payaso Bien Bien gacho Y si me bajo Mejor Saben que amigos Me voy a bajar Y le voy a ir Por ahí Por la lava Porque no creo Que esté tan abajo El pinche La fortaleza Es amigo Que andamos buscando Al chile Ay wey Está bien alto Ya madre Aquí si me lo ando Partiendo gacho Ya vieron Súper altísimo Que está Perrillos Vamos a ver Vamos a darle Por aquí Y si Mejor nos vamos Por la lavita Por abajo amigos Más que nada Para llegar Más rápido A lo que es Este Porque por aquí No hay este Por donde chingos Si Tengo ese perrillo Déjenme lo chingo De una vez Grita Perro Empujan bien feo No se le hace Que empujan De la chingada Bueno Vamos a poner aquí Estas señalizaciones Para saber Por donde vamos a ir Después si me chingo Un pinche Puerco Van a andar Me van a querer Chingar todos los perrillos Miren Miren Vamos a ir Todo derecho Por aquí amigos ¿Les parece? A toda madre A toda madre Entonces A toda madre será Vámonos De chinga loca Ay canijo A ver Si no nos caemos Crucen los pinches dedos Compas Mamalón Así está más fácil Hacerlo ¿Verdad? Ay canijo Ah es que tengo que Ahí está ya Tengo que atinarle Si no no Y está Comadrinos Por aquí Pues no sé A ver si no nos da Un pinche Y nos tumba Hasta la lava Como quiera Tenemos protección Contra fuego Es la única Ventaja que tenemos Y no es la única Es una gran Ventaja que tenemos Amigos Nos vamos por aquí En chinga loca Vamos a poner Estas migajitas A toda madre A ver Traje más Espero A ver Traje 24 más No Como quiera Si no ponemos madera Que madera Tenemos de a madre Por madera No paramos Perrillos Ay canijo A ver Vamos por acá Ay perro Me caigo Ah no estaba ni alto Pero como quiera No sabía Que dio Ahí está Este perrillo A ver si conseguimos Una lagrimita De gas Acá Anijo No le di Ándele perro Pues No nos dio Ni madres Pinche perro Codo A ver Ahora sigamos Por este Pinche lado A toda madre Vamos a darle Todo derecho Vamos para allá Ahí tenemos Otro pinche perro Ghost Déjenme Trago un poco A ver Perrillo Vente Perro Con ganas Nadie se mete Perros Porque yo Si me lo chingo Vamos a darle Chingadas Por acá Pues al parecer No hay ni madres Amigos No se ve nada Va que no compas Déjenme lo chingo Por ese lado No Y si nos la jugamos Otra vez Ay perro Vente A ver A ver Que nos dan El saqueo No nos dan Ni madres El saqueo Que se ve Para allá Se ve Como unas columnas Si las llegan A ver Esas que se ven Ahí amigos O soy yo Que ya soy Bien wey A ver Bueno Ya no tenemos Bueno vamos a Déjenme pico Un rato amigos Para hacer este Un Una Un caminito Para ver si podemos Llegar hasta allá Es que no No se ve ni madres De la pinche No se ve ni madres Del chingado Fortaleza Andale perrillo Dame Dame más Dame más A ver Ahora si Yo digo que con ese La podemos armar Espero Y para allá no hay nada No para allá no hay nada A ver Vamos a ver A ver que chingados Es aquello que se ve allá Amigos Aquello que se ve allá Ya si no es nada Pues ya nos regresamos A la chingada A ver Que chingados se ve Para que los rumbos A ver Dale 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 No pierdas El pino No mames Está bien Chingo Chingo De lava Ahorita que se nos termina En las 64 Y llegamos a ver Que era No hombre En serio Que nosotros Estamos haciendo Las cosas Y A huevo Les dije Que si era Que era algo ¿Eh? ¿A poco no les dije Chingado? Les dije Que si era Perrillos Pero se me hace Que lo que vamos a ocupar Aquí va a ser Más este Mirenla Ahí está Lo que vamos a ocupar Un chingo Va a ser Más este Bloques A ver si con eso Alcanzamos a Armarla Miren nada más Ya encontramos La chingada fortaleza Toda madre Yo pensé Que íbamos a tardar años Mirenla Aquí está La perrilla Esperemos que esté Más grande Verdad La neta Dejenme Que me voy a conseguir Más Vamos de chinga loca Esperemos conseguir Un poco más De bloques Ya para subir Arriba Y esperemos Que esté grande Verdad Si no vamos a Valer puro chorizo Amigos La neta A ver Aquí tengo Ya estos Bloquesitos A toda madre Ah perrillos A ver Cuantos pinches Blaze nos chingamos De perrilla Este Y pues Si nos encontramos Wither Si nos dan cabezas De Wither A toda madre También la neta No les vamos a usar El feo Pero el Wither Lo quiero dejar Un poquito más Casi más Hasta el final Amigos Ahorita lo que quiero Es encontrar Más que nada El chingado El chingado Este El templo marino Ya con esto Yo digo que es más Que suficiente Con esto 52 Vamos los perrillos A ver Déjenme el pongo ahí Porque no me voy a caer Me voy a partir La madre Ay wey Le pienso en irme Este Corriendo Vámonos corriendo Chingueso Cabo que somos Somos la pinche Gran mamá De nosotros Ahí no nos caemos Al chorizo Esperemos que no nos vaya a salir Un pinche ghost Porque ese pinche ghost Y nos va a partir La madre aquí Aquí no vamos a ver Ni Como chingados Hacerle Vamos perrillo Ay canijo Ay canijo Vente perrillo Vente 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 Las vemos derecho Y nos vemos No vamos a subirnos Ya por aquí Chingues Ay miren Y tenemos un pinche Ya lo vieron Ahí está A ver Por aquí Chinga Por donde Vamos por aquí Chingueso Ahí tenemos Este Un wither Y tenemos También lo que es Un Hasta el wither No se sabe Por donde Chingo se iría Ahí Tenemos un wither Y también Tenemos Lo que es Un blaze Por ahí se ve Que puja El pinche El gas Ahora si Vamos a subirnos En chinga Loca Acabo Por aquí Bajamos Ay canijo A ver si no Nos chingan Los perros Oilo Ahí se escucha Pujando El perro Aquí Ay perro Me caigo Ay La chingada Perrillos Ah me andaba cayendo Bueno vamos a Ahora si Vamos a queserme Los chingadazos Dame Ese magma Ese magma Va a servir Para hacerme Encantamientos Mámalo Ah perros Ah perros Donde chingad me dio Ah se chingad Se chingad Sal pinche Puerquito A ver Vamos a poner Esto A la próxima Bueno Yo digo que Ya no vamos a ir A ningún lado Nada más Que vamos a conseguir Lo que es este En las varitas De la vez Y nos regresamos Pero Mejor eso Lo dejamos Para el próximo Capítulo Amigos Y este Ahorita lo que voy a hacer Es dejarlo aquí Ahí En el próximo Capítulo Aquí mismo Le seguimos Que les parece Bien Bueno amigos Espero que se le hayan Pasado a toda madre Espero que Les haya gustado El video Amigos Bueno amigos Yo sin nada Más que decir Me despido De ustedes Y nos vemos En el próximo Gameplay Bye bye